El atraco se produjo en el referido sector, donde un empleado del restaurante ofreció los detalles del hecho. Bueno, como eso de las 3 de la tarde, vino un tipo y pidió un paio de relleno, se sienta ahí a comérselo, las dos muchachas están ahí, y cuando el otro parece que estaba acechándolo, pues vino de un pronto, encañonó a las muchachas que estaban ahí, sin media palabra, cogieron todo lo que había.